¡Suscríbete al canal! Pero dije, no le van a entender estos güeyes Así que dije, vamos a subirlo desde el principio Y a ver si les late, ¿no? Si juntamos muchos likes o muchos comentarios Así, etcétera, vamos a seguir con la serie Si no, pues a chingar a su madre No vamos a subir algo que pues no les guste Ustedes Cámara, apoyen, dejen su like Favoritos, coméntenlo, coméntenlo Sobre todo, es lo más chingón Saber que a ustedes les gusta Partida nueva Y así No mames, ya borré todo Dice, supervivientes Sí, a huevo, pues somos chingones A huevo Ni que fuéramos unos putitos para jugar en mo... Pendejo Vamos a ver, cargando Un saludo a toda la banda Todo el clan de los MXLP Saludos carnales No mames, somos bien chingones para jugar No es por presunción ni nada Pero es la neta, sí Casi nunca perdemos A los suscriptores También saludos A todos los que comentan Saben que pues aquí ya les voy a andar cumpliendo más chido con el canal Ya estamos viendo qué pedo Va a ver, ya les dije de lo del viernes Mañana cierra la votación de los juegos Vamos a ver qué pedo O es hoy, hoy es miércoles No, sí, el jueves Mañana se cierra la votación Pues los dejo con la historia Para que la escuchen Me voy a quedar callado un rato No Test, test Ah, no sé si el sonido está funcionando Wow, funciona Ah, esto es un poco raro para mí Pero si encontraste esto Entonces significa... De todos modos, si pudieras Describirse este video Para mi casa Pues no sé si les gustan tanto los videos o algo así Porque la verdad ocupan mucha... Muchos minutos del video Si no les gustan O si sí, miren, comentenlo abajo Digan, no, sabes qué, vomita los videos No hay pedo, güey Con tal de verte jugar Nosotros acá te amamos Bueno, pues ya Ya que si quieren que los deje Pues los dejo, no hay pedo No sé, últimamente Ya ven que les di escoger unos cuantos temas Bueno, no les di escoger Les dije que me dieran temas para hablar Cuando no comentar en vivo como ahorita Cuando grabamos una partida así de quizco O algo así De que no estamos dando la madre Y que se hace la partida Y no tengamos de qué hablar Pues este... Díganme... No sé, pues vamos a hablar de mujeres Eso sí, eso sí va a ser de ley, güeyes Neta, sí vamos a hablar de mujeres Ayer pasó un pedo bien chingón Y no suelo contarlo Porque es de putos andar divulgando intimidades Pero les voy a contar en el gameplay que viene Qué pedo Cómo estuvo todo esto Qué ha estado pasando en mi vida Este show con las mujeres Etcétera, ¿no? Pues ya vieron la historia Yo no la leí No me fijé Y si siguen A ver, a ver Vamos a romlar la gente Somos pinches chingones Pandilla Ojalá se grabe bien chingo en el video Dice... Era uno para correr Era uno para correr más rápido Ok, ya vengo A la verga, güey Ay, güey Se... Pinche saltito Este es así como el tutorial Ya me lo sé Cuando lleguemos a la parte donde me quedé Ya les voy a avisar Para que desde ahí ya vamos a empezar a jugar chido La verdad este es el tutorial Como ya saben, todos los juegos Hay pinche tutorial donde te explican Cómo correr, violar, matar, etcétera, ¿no? Mames, güey Está bien culera esta pinche ciudad Bueno, que vivo en México Aquí ni pinche apocalipsis va a haber Ojalá se esté escuchando bien el audio Subete, pendejo Ah, ya, eso Les voy a explicar un poquito Esa barrita que aparece ahí arriba La blanca Es este... La estamina que tengo Como que mi energía Y este... Si se me acaba Este... Corre un pedo así de que Como que es un super esfuerzo Tienes que apocalipsis es un super esfuerzo Tienes que apretar el R1 un chingo de veces Para que no te caigas Ahorita aparece Ahorita huevo es eso Dele Aquí ya te bajas Vean, güeyes No mames, güey Todo se fue a la mierda Bien cabrón El video se ve chido Porque está blanco y negro O sea, es algo chingo Es un toque así como que de misterio Se ve chingón, ¿no? Ay, no mames Brinca más duro, pendejo Casi nos caemos Pero es que no me acuerdo bien del tutorial La primera vez que lo jugué No mames Me quedé atar en un punto Luego, luego Creo que fue aquí enfrente Ya no sabía para dónde avanzar Les iba a decir También he querido subir Minecraft Pero no encuentro un programa Adecuado Así que diga yo No mames Este programa está chingón Para... Subete, pendejo No mames Este pendejo Casi así que nos mata Bájate, güey Y este No he encontrado un programa así chingón Para grabar el Minecraft Tenía uno Pero aparece un pinche punto negro Y como que se le pierde la esencia O sea que si ustedes me pueden recomendar uno Para que pueda grabar Minecraft O subir gameplay Y así pues Con mucho gusto Los voy a aceptar Y voy a hacer lo posible por Descargarlo O robármelo O donde me digan que lo compre O algo así No sé Si lo tengo que comprar Pues lo compro Ah, costuría mucho pinche dinero Bueno, pero pues ahorrando Ya le junto y Subete, pendejo Dice No te queda resistencia Para... Órale, pendejo Que se nos acaba Eso es lo que les decía Cuando ya Que si te empieza a bajar esa madre Ya no se te recupera O sea, ahí ya tengo Pinche cachito De barrita negra Blanca Y la de la derecha La roja es mi sangre Bueno, mi... Sí, mi salud Podría decirse Dice L2 Para el inventario Aquí te chingas Dice agua Capacidad de resistencia Y lata de comida Pues nos chingamos Un sorbito de agua, ¿no? Ahí está Otro cachito de historia Bien, se ve bien Bien, date Este güey no mames Se baja por la pinche Cuál es la pinches Manos callosas Que hay de tener Cabrón Ya, a ver A ver Creo que de aquí es para acá Ay, culero No, la verga Yo me voy a quedar De otro lado No hay peso No hay paso De regreso Este güey Como que camina Con hueva Aquí fue donde me quedé No, me fue más de enfrente Creo que esto sí Luego había pasado Asumite güey Vamos a hacer esto Como no puedo subir Mucho gameplay Vamos a Tratar de Hacer un objetivo O así Y pararle ahí Porque igual Si subimos videos Muy largos Este Se van a aburrir Y no les van a gustar Etcétera En cambio Si como que les late Más Pongo yo Si quieren que los haga largos Pues Comenten Igual Ya saben que acá abajo Todo se puede decir Menos pinches groserías Solamente yo les digo Ay no mames Aquí fue donde me atoré Que dije yo No mames Llora ¿Qué pedo? No sabía cómo bajarme Después me di cuenta Que era por acá Creo que sí era por acá Ay no mames Sí Después me fijé Que era por aquí Y dije yo Ay soy un pendejo De hecho me aventé Como una hora Sin mentirles Aquí están El pendejito No mames Este güey Salta una mierda Si nos estuviera llevando La verga De de veras No mames Este pendejo Supongo que volveré A las calles Y voy por la alcantarilla ¿A qué quieres volver? Está bien culero Aquí no se ve Aquí no se ve Ni verga Ni acá Ni acá No sé ¿Por qué es por acá? Aquí está Esta pandilla Creo que no pasa Nada interesante Ya van 10 minutos De video Pero pues si les empieza A gustar así Comenten No mames Se ve chido No sé Vamos a ver Que sigue No me acuerdo De hecho jugué Muy poquito Tengo como una hora Jugado Y aquí ya van 10 minutos O sea que Voy un poquito Más adelante Más dejen Que llegue Un punto de guardado O algo así Y ahí le paramos No sé si pandilla Este es un juego Muy chingón Se los recomiendo Descárguenselo Yo lo compré En oferta Descárguenselo Y este Y juéguenlo Vale la pena Ahora que ven el gameplay ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? Ah chinga tu madre Nada más porque traes Un arma culón Sí ya No regresaré Déjame vivir en paz ¿Qué pedo? Ahí abajo Hay mucho polvo Ok Entonces por ahí Ah es por acá Ya me acordé Oh pues si jugué Una mierda Voy aquí adelante Yo creo No mames Aquí todo se fue A la mierda ¿Qué pedo? ¡Virga! Péguenle Por puta No me acordé Creo que tengo que agarrar Lamparitas O algo así Para quedarme En ese punto Aquí hay una Fíjense pandilla Nos vamos a quedar aquí Bueno hasta aquí Voy a dejar de grabar Este capítulo Y ahorita sigo grabando Cámara Eso es todo por hoy Pandillas Vamos a ver Qué pedo después Sí, 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 sí Voy a subir Príncipe